El 2022 nos despidió como cada año con una gran celebración al mejor estilo Contex. Vivimos una tarde deliciosa cargada de buenas noticias, reconocimientos y sorpresas que nos hicieron muy felices para cerrar el año con broche de oro. Lo mejor fue el remate de ese gran evento que entre luces, música y baile nos sorprendió con un grupo vallenato que cantamos a todo pulmón. Así celebramos en Contex, así despedimos el 2022 para recargar de nuevo baterías y darle la bienvenida a este 2023, un año en el que seguiremos desafiando lo convencional, trabajando para la empresa de nuestro corazón.